Fútbol del interior, sí, a ver. Pero más purete todavía es. ¿Por qué? Porque es femenino. Ah, mira, sí. Interliga Sub-20, etapa 2, partido entre Carapehueña y Yaguarón, tenemos ya la imagen, en el Estadio Municipal de Carapehuá. Ah, sí. Te he dicho, o sea, de paso, necesita una refacción de vuelta. Necesita, sí. Sí, estuvo abandonado mucho tiempo. ¿Cuántos partidos de Carapehuá me fui a cubrir ahí? ¿En primera? Sí, cuando estaba en primera. ¿Se fue Olimpia, se fue Cerro? Se fue Cerro, Olimpia, muchos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, Sub-20. Estamos hablando de la etapa 2 todavía. Partido de ida, la revancha va a ser seguramente en Yaguarón el fin de semana. Así que le damos también cabida al fútbol del interior, aquí en C9N, en Tarde Noticias. Carapehuá marcó el primer tanto, el gol de Dayana Franco. Allí está con la derecha, el primero para Carapehueña. Una cantidad interesante de gente. El fútbol femenino todavía no es seguido de forma masiva aquí en nuestro país, no como en otros países. En España, por ejemplo, hasta lleva más gente que el fútbol masculino. Sí, sí, totalmente. En España y en otros países también. En otros países también, solo que acá es como que no se le da, no se le hace mucho caso. Mira que ni el fútbol femenino de primera, ¿eh? Sí. No, no, no. O sea, se nos hacemos eco ya cuando es la final, quién se le campeó, ni hasta ahí. Hasta te diría, Chiara, bueno, nosotros siempre acá le damos espacio al fútbol femenino, ¿verdad? Pero hasta te diría que estos partidos del interior llevan más gente que la primera división acá de la APF, por ejemplo. El empate de Pamela Osuna para el equipo ya guaronino. Así que el espacio del fútbol del interior acá en Tarde Noticias.